Uno a uno emitió su voto para elegir a los integrantes de la mesa directiva del tercer periodo ordinario de sesiones de la legislatura mexiquense. Con 70 votos a favor, la diputada Miriam Sánchez Monsalvo fue elegida como presidenta de dicho órgano. También fueron elegidos los diputados Araceli Casasola y Pablo Peralta como vicepresidentes de esta directiva, así como también asignaron a Ano Arázar y Miguel Ángel Xolapa como secretarios de esta misma. Fue así como en el Salón de Plenos de la Legislatura Mexiquense se dio apertura al tercer periodo ordinario de sesiones. En la orden del día se discutieron 11 puntos, de los cuales la iniciativa emitida por el Ejecutivo Estatal de Armonizar la Ley de Víctimas y Código Penal con el Código Nacional de Procedimientos Penales fue enviada a comisiones. De esta forma concluyó la sesión deliberadamente y será hasta el 28 de junio cuando se reanude. Con imágenes de Miguel García, Bernardo Jasso, Antena 125.